Aparentemente, Warren Buffett ha sido uno de los grandes perjudicados con la reciente caída de los mercados financieros. Muchas de sus más grandes inversiones ahora mismo tienen descuentos en los precios o le están ofreciendo caídas en sus precios o pérdidas en su portafolio de entre el 50% o incluso el 70%. Creo que de esto tenemos mucho que aprender, pero sobre todo en lo que me quiero enfocar es acerca de cuáles son verdaderamente las claves de la inversión de Warren Buffett. Claves que son las que lo han convertido en el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Así que este es el tipo de preguntas que a continuación intentaremos responder. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Como siempre, si con nuestro contenido y nuestros videos crees que estás aprendiendo, sientes que te estamos aportando valor y te estamos ayudando a tener cada vez una mejor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados y por supuesto acerca de cómo identificar oportunidades. Si estamos logrando este objetivo, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir este contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nuestro objetivo principal ahora mismo es llegar a un millón de seguidores, a un millón de inversionistas y de traders que se puedan beneficiar con este tipo de publicaciones. Como dijimos al principio, gran parte de las inversiones que actualmente posee Warren Buffett a través de su vehículo de inversión que es la compañía Berkshire Hathaway, gran parte de sus inversiones se han visto seriamente perjudicadas por la caída potente, por el movimiento bajista vertical y rápido que nos han ofrecido los mercados durante el último mes y medio. Son muchos los comentarios que en este sentido he observado a través de las redes sociales y a través de distintas publicaciones que tienen que ver con el mundo del trading y de las inversiones. Muchas de estas publicaciones en apariencia serias publicaciones o como mínimo escritas o dichas por personas que comprenden lo que aquí está ocurriendo o lo que hay tras bambalinas. Cuando nosotros revisamos la fotografía de algunas de las principales inversiones que tiene Warren Buffett abiertas ahora mismo a través de Berkshire Hathaway, nos encontramos que muchas de ellas nos ofrecen potentes caídas en los precios. Tenemos por ejemplo Unite Airlines Holdings, una aerolínea de la cual hace poco vendió una parte importante de su participación. Este valor representa una caída en los últimos tres meses de casi el 74%. Ocurre lo mismo también, por ejemplo, con la Occidental Petroleum Company, un valor al cual ya le hemos dedicado algunos videos a quien invertir aprendiendo y que para el portafolio de Buffett ha representado una caída del 68%. Pero aquí atención, esto es una caída desde los máximos de los últimos tres meses, pero no sabemos a cuánto asciende la pérdida real desde el punto de vista del precio al cual fueron adquiridas estas acciones. Entonces tenemos a Occidental Petroleum Company, también tenemos a American Airlines con una caída del 65%, Synchronic Financial, otra aerolínea tenemos aquí que es Delta Airlines con una caída del 62%, Store Capital y bueno, algunas otras que personalmente desconozco, Wells Fargo sí que es una de sus mayores inversiones, en este caso este es uno de los grandes bancos en los Estados Unidos y nos ha ofrecido una caída en los últimos tres meses cercana al 50%. Lo mismo ocurre con otras compañías como Suncore Energy, del sector energético General Motors, esta otra acción que es interesante, Restaurant Brands International, con una caída de aproximadamente el 49%, aquí tenemos a Youth Bank Corp, uno de los mejores bancos en los Estados Unidos, PNC Financial, MIT Bank, y bueno, aquí tenemos la variación porcentual de los últimos tres meses y la variación porcentual durante el año completo que es este 2020, pero aquí es donde empieza mi análisis realmente porque la mayoría de las personas, sobre todo las personas que no tienen un verdadero conocimiento acerca de las inversiones en bolsa o acerca de cómo se crea verdaderamente riqueza en bolsa, muchas de estas personas lo que dicen es Warren Buffett ha sido fuertemente golpeado en bolsa, las pérdidas de Warren Buffett, es el fin del oráculo de Omaha, estos son algunos de los titulares que he tenido la oportunidad de ver en internet. Y antes de explicar lo que hay detrás de todo esto, quiero comentar con ustedes una anécdota que me ocurrió con uno de mis más grandes clientes en bolsa cuando yo era operador bursátil. Creo que en aquel momento yo tenía 26 o 25 años y la persona con la cual tuve esta interacción en aquel momento tenía un portafolio de más o menos 25 o 30 millones de dólares, tenía un buen patrimonio y era una persona con varias empresas, tenía un historial fantástico, él fue uno de mis grandes mentores. Recuerdo que en una ocasión revisando su portafolio en su casa, yo le decía, mira Rubén, yo te sugeriría vender estas acciones que nos están ofreciendo una interesante valorización, creo que esos beneficios, esas ganancias hay que materializarlas y ese dinero lo podríamos utilizar para comprar otras acciones. En aquel momento, a mis 25 o a mis 26 años, pues definitivamente yo no sabía todo lo que creo que sea ahora o no tenía el nivel de comprensión que creo tener ahora acerca de cómo se hace verdaderamente dinero en bolsa. Y nunca se me olvidará la respuesta que me dio Rubén, que por supuesto es un nombre ficticio. Y lo que me dijo fue lo siguiente, en aquel momento todavía no era mi mentor, apenas estábamos iniciando esta relación entre broker y cliente y por supuesto todavía no éramos amigos, ahora sí que somos amigos. En aquel momento Rubén me contestó de la siguiente manera, mira Ángelo, a mí no me importa si las acciones suben o bajan de precio, a mí lo único que me importa es que estas acciones consignen el valor de los dividendos en mi cuenta de manera puntual. En aquel momento realmente yo no le di la verdadera importancia a lo que en ese momento me acababa de decir Rubén y que es lo que hay detrás de la verdadera construcción de riqueza. Porque en ese momento esta conversación falleció allí, es decir, él me cortó inmediatamente el análisis que yo le estaba haciendo y los argumentos que yo le estaba esgrimiendo para que vendiéramos esas acciones. Pero después cuando fuimos reforzando la relación, cuando él se fue convirtiendo en mi amigo y en mi mentor, él me hizo un mayor desarrollo acerca de lo que en aquel momento me respondió. Y él me dijo, Ángelo, si tú quieres pasar de ser un simple corredor de bolsa a convertirte en un verdadero inversionista, en alguien que mueve dinero y en alguien que gana dinero en esto, lo que tienes que comprender es que la verdadera riqueza no se construye con la valorización del capital. La verdadera riqueza se construye con los flujos de efectivo. Tú tienes que aprender que cada vez que compres algo, no lo debes comprar únicamente o con el único argumento de su potencial de valorización. Tú lo deberías comprar es porque de manera efectiva y de manera tangible comprar esas acciones o comprar esos activos te generará una nueva fuente de flujo de efectivo. Con los años me darás la razón en el sentido en que a medida que tú vas acumulando activos que te generan distintas fuentes de flujo de efectivo de manera recurrente, pero además un flujo que no depende de ti, sino que depende de lo valiosos que son esos activos como negocio. Te darás cuenta que esa generación de flujos que tú te estás ganando, esto es lo que verdaderamente te convertirá en alguien rico y en alguien que disfruta de libertad financiera. En ese momento creo que yo tampoco logré dimensionar lo que Rubén me explicaba. Verdaderamente yo lo logré dimensionar es cuando yo mismo comencé a acumular un nivel de capital interesante y con ese nivel de capital pasé o tomé la decisión mejor de dedicarme específicamente al trading a convertirme en un inversionista. Y para serles específicos, aclaremos lo siguiente, cuando tú te dedicas únicamente al trading, a comprar para luego vender y de esta manera obtener un beneficio, tú solamente estás viviendo de las valorizaciones del capital. Pero si te lo piensas, que el precio de un activo y en este caso que el precio de cualquier valor, de cualquier acción, suba o baje de precio, no depende de ti. Realmente esto no depende de ti, tú puedes hacer todo el análisis, tú puedes hacer todo el trabajo previo, pero eso dependerá del mercado, no depende de ti. Pero cuando tú pasas de ser un trader o de dedicarte exclusivamente al trading y te conviertes en un inversionista, en ese momento claro que te interesan las valorizaciones del capital. ¿A quién no le va a interesar que su capital pase de valer $10,000 a $100,000? Yo creo que todos seremos felices si esto ocurre, pero la verdadera riqueza, la que tampoco depende de ti, pero que sí pone las probabilidades a tu favor, es cuando tú compras activos porque generan lujos de efectivo. Y en el caso de las acciones, cuando tú inviertes en acciones porque tienen un excelente historial de pago de dividendos y porque tienen un elevado payout. Cuando hablo de payout, me estoy refiriendo a la cantidad que de sus beneficios anuales dedican al pago de dividendos las cotizadas o las compañías que cotizan en bolsa. Cuando tú compras acciones porque pagan buen dividendo, pues ese dividendo seguramente lo seguirán pagando y eso no dependerá de si la bolsa sube o de si la bolsa baja. Entonces, ahora yo sí lo entiendo. La verdadera riqueza se construye es cuando te enfocas en la construcción o en la colección o en la adquisición de activos que generan flujo de efectivo. Y habiendo entendido esto, estoy completamente seguro que en términos generales a Warren Buffett no le importa si sus inversiones actuales están bajando de precio o están subiendo de precio. Lo único que le importa es la razón principal por la cual las compró. La primera de ellas es porque son un buen negocio y la segunda de ellas, entre otras razones, es porque son grandes generadoras de flujos de efectivo. Y en este sentido, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué Warren Buffett hace poco vendió Southwest Airlines y Delta Airlines? Las vendió porque seguramente ha intuido que este sector está en aprietos y que si algunas de estas aerolíneas llegan a ser rescatadas por el gobierno federal, seguramente forzadas por las circunstancias se verán obligadas a anular o a reducir drásticamente el pago de dividendos. A él lo que le interesa es el flujo de efectivo y no la valorización del capital, porque es con estos continuos flujos de efectivo con los que él constantemente está recolectando y cuando observa una oportunidad con ese efectivo compra más acciones y por lo tanto tiene acceso a cada vez mayores fuentes de flujos de efectivo. Y para no dejar las cosas simplemente así, solamente quiero finalizar enseñándoles esta herramienta. Por favor, prestar atención. Si ustedes creen como yo que comprar activos que generan flujo de efectivo y en este caso comprar acciones porque pagan buenos dividendos, les sugiero, por ejemplo, si ustedes quieren revisar algunas de las acciones, por ejemplo, que pertenecen a los mercados financieros americanos que mejores dividendos pagan, les sugiero realizar o utilizar esta herramienta. Esta página se llama FinBiz. Hacen clic allí en Screener. Yo lo que hago es filtrar, por ejemplo, a través del índice. Yo solamente reviso acciones que pertenecen al SP500 y a continuación filtro por Dividend Yield, que son las acciones que mejor dividendo pagan y yo lo filtro por aquellas, solamente observo aquellas que tienen dividendo positivo. Aunque si te lo miras bien, te darás cuenta que también la filtra por las que tienen dividendo superiores al 5% o incluso superiores al 10%. Yo lo dejo en dividendo positivo para verlas absolutamente todas. A continuación te vas aquí a Financial y aquí puedes mirar cuáles son los valores del Standard & Poor's 500 que mejor dividendo pagan. Y observen que aquí tenemos compañías que pagan excelentes dividendos, dividendos de dos dígitos. Y aquí, ¿saben por qué muchas de las acciones en este momento pagan dividendos de dos dígitos? Esto tiene mucho que ver con el buen momento que significa invertir cuando estamos en una crisis bursátil. Y se los voy a explicar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que un valor cae de precio desde aquí y esto nos ofrece una trayectoria bajista justo hasta aquí. Vamos a suponer que cuando comenzó a caer, esta acción justo en este nivel tenía un valor de 100 dólares por acción. Vamos a ver si el pulso me da. Estos son 100 dólares por acción y que esta caída hizo que los precios bajaran hasta el nivel de 50 dólares por acción. Aquí estas acciones tienen un precio de 50 dólares por acción. Vamos a suponer que este valor que estamos analizando, que en realidad es el petróleo, pero supongamos que es una acción. Supongamos que este valor paga o pagaba 10 dólares por acción. 10 dólares por cada acción que nosotros poseemos. En ese caso, el dividendo o la rentabilidad por acción, si el precio por acción aquí arriba era de 100 y el dividendo era 10, en ese caso la rentabilidad del dividendo era del 10%. Esto se entiende, ¿cierto? La rentabilidad del dividendo era del 10%. Ahora, si el precio de las acciones cae de 100 dólares a 50 dólares, entonces, ¿cuál es la nueva rentabilidad del dividendo? Estoy completamente seguro que ustedes ya hicieron el cálculo y ya sabrán que esa rentabilidad del dividendo ahora es del 20%. Y estoy completamente seguro porque creo que ya hicieron las matemáticas que con el mismo dinero, supongamos que ustedes tenían 1.000 dólares para invertir, con 1.000 dólares de inversión, les alcanzaba para comprar 10 acciones. Pero ahora con la caída, les alcanza para comprar no 10 acciones, sino 20 acciones. Y ahora, además de poder comprar 20 acciones, de poder comprar una mayor cantidad de acciones, saben que obtienen un dividendo que es el doble del que podían obtener antes de la caída. Por eso es que las crisis son una gran oportunidad. Pero también ahora entendemos por qué los ricos cada vez son más ricos. Y es porque los ricos se concentran en activos que son potentes en la generación de flujos de efectivo. Y en el caso de las acciones, que son potentes en el pago de dividendos. Vuelvo y repito lo que me dijo Rubén cuando yo apenas tenía 25 o 26 años. No me interesa si la bolsa sube o baja. Lo único que me interesa es que me paguen los dividendos. ¿Cuánta sabiduría me arrojó Rubén? Arrojó en un cerebro incauto. En aquel momento no comprendió lo potente de aquella información aparentemente simple que él me estaba compartiendo. Muy bien, como lo ven, Warren Buffett no es más pobre. Sencillamente, temporalmente, sus acciones han bajado de precio. O han visto su valor reducido de precio. Pero él, como buen inversionista, seguirá recolectando muy buenos dividendos. Si este tipo de videos te parece de valor, recuerda compartirlo en tus redes sociales. Recuerda también dejarnos pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal. Antes de irme, déjame recordarte que en este momento estamos en la promoción de preventa de nuestro seminario en vivo y online, Cómo invertir en el mercado Forex. La promoción de preventa es solamente para los primeros 50 inscritos. Incluye un precio muy reducido. Pero es que además incluye que recibirás gratis otro seminario. Además de ser incluido en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro exclusivo grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Te dejo un link con todos los detalles debajo de este video. Y pues nada, me despido. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo.